Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno, aquí os traigo la parte 2 de preguntas y respuestas De las preguntas que me hicisteis vía Facebook Pues aquí tenéis la parte 2 Voy a incluir un par de preguntas más porque me habéis seguido dejando preguntas En el muro de mi Facebook Y de verdad, yo quiero acabar esta serie de preguntas y respuestas Antes de que salga el Pace 2013 Así que vamos a ver si me da tiempo a contestar todas las preguntas En este vídeo vais a ver unas 12, 13, 14 preguntas ¿Vale? O 15, no sé, no sé cuántas Pero 13, 14 más o menos Así que bueno, de fondo estaréis viendo un gameplay del modo online de Pace 2012 Entre Francia y Alemania Yo soy Alemania, ¿vale? Así que fijaos bien en el gameplay porque creo que vale bastante la pena Y bueno amigos, pues vamos a la primera pregunta, ¿vale? Bueno, me la hace Andrés Cardona Me pregunta, ojalá me respondas Brad Esta pregunta es un poco indiscreta Pero ¿De qué club español eres fanático? ¿Harás una Master League con club brasilero cuando salga el juego en sí? Espero que me respondas, saludos Vale Andrés, pues a ver La primera pregunta es ¿De qué club español eres fanático? Bueno, yo soy fanático Del Mallorca, que es el equipo de mi tierra Y del Barcelona, ¿vale? Soy fanático de esos dos clubs desde muy pequeño Desde que tenía, pues, dos años, tres años Así que, bueno Pues la siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿Harás una Master League con club brasileño? No creo que haga una Master League con un club brasileño Básicamente porque yo tenía pensado, pues, lo que comenté en uno de mis vídeos que subí hace poco Que voy a escoger o al Celta de Vigo o al Atlético de Baleares, ¿vale? La verdad es que me hace bastante ilusión escogerme al Atlético de Baleares, ¿vale? Crearlo, crear al equipo igual al de la vida real, ¿vale? Ponerle el mismo traje, el mismo estadio, un estadio pequeñito Me hace muchísima ilusión eso, amigos, de verdad O sea, no sabéis la ilusión que me hace Lo que pasa es que la putada es esa De que el equipo no va a estar licenciado Voy a hacer que se parezca al máximo, ¿vale? A lo que es la vida real al Atlético de Baleares Pero, pues lo que digo La segunda división, pues, seguramente subirá algunos partidos A lo mejor, ¿vale? Porque no quiero que sea muy pesado Y si logro ascender, pues, perfecto, ¿no? Ya veréis enfrentamientos Atlético de Baleares contra Barça, Madrid Bueno, eso será Para mí, de verdad, va a ser increíble, ¿eh? Sinceramente Pues eso, seguramente en el Nicoma Legend Ser una leyenda Si puedo fichar por algún equipo brasileño Puede ser que lo haga, ¿vale? O sea, puede ser que me vaya a Brasil a jugar Y eso sí que puede ser, ¿vale? Pero una Liga Master no lo creo ¿Vale, amigo? Bueno, vamos a la siguiente pregunta Que sería la pregunta 12, ¿vale? Me la hace Facundo Córdoba Me pregunta Brad, ¿alguna vez jugaste un partido online con José Manuel 46? Pues no, no he jugado con José Manuel 46 Básicamente porque él tiene Playstation 3 Yo tengo Xbox Pero, bueno, de verdad Ojalá que José Manuel no se compre la Xbox No, mentira, José, mentira No, pero a ver Me gustaría jugar contra él, la verdad Es un gran tipo Es una persona bastante simpática Y de verdad Me cae muy bien Y de verdad me gustaría jugar contra él Sinceramente ¿Por qué no? Seguramente A ver si algún día hacemos un vídeo ¿Vale? Y lo subimos No sea un vídeo de lo que sea No hace falta que sea jugar un partido y tal No, simplemente hablar de temas y tal Estaría muy bien, ¿no? La verdad es que sería genial Y ya digo Es una persona que me cae muy bien Sigo su canal Veo todos sus vídeos Y de verdad me lo paso muy bien Sinceramente me lo paso muy bien Y nada Desde aquí un saludo a José Manuel Un saludito Así que, bueno Vamos a la siguiente pregunta La siguiente pregunta me la hace Matías Manríquez Y me dice ¿Qué te motivó a hacer vídeos? ¡Saludos! Bueno, ¿qué me motivó a hacer vídeos? Pues sinceramente Yo empecé a ver gameplays de gente en YouTube Y uno de los que me motivaron a subir vídeos Fue de Dual Revolver No sé si lo conocéis Es un youtuber español De Barcelona Que se llama Albert, por cierto Y yo empecé a ver su canal Fue uno de los primeros canales que vi De gameplays comentados en español Y de verdad que me encantaba Como lo hacía Y como lo hace Bueno, hace poco ha dejado su canal Creo Hace un par de semanas O casi un mes Ya dijo que se retiraba De YouTube Él tuvo un pequeño enfrentamiento Con Willyrex y tal Una movida que hubo Dual Revolver y Willyrex Pero Yo empecé básicamente Porque le vi a él Fue uno de los primeros En subir gameplays en español Junto con Richard Y junto también con Willyrex Y de verdad Fue él básicamente El que me motivó A subir vídeos Primero lo conocí a él ¿Vale? A Dual Revolver Después conocí ya a Willyrex Y a Richard y tal Que no los conozco ¿Vale? Que no conocí sus canales ¿Vale? No les conocí a él A ellos, perdón Así que bueno Fue él que me motivó Dual Revolver Él hacía muchas series De Call of Duty Y yo pensé En ese momento Dije Bueno Si ellos suben Esos grandes suben Call of Duty Pues yo quiero hacer otra cosa ¿No? Que yo quiero subir Pues por ejemplo Algo que se me dé bien ¿No? Y yo pensé Yo estuve pensando Y dije Bueno Algo que se me dé Más o menos bien Más o menos ¿Vale? Y dije bueno Puedo subir algo de PES ¿No? Que siempre he jugado a PES Desde muy pequeño Desde los 14 años 15 años Ya empecé a jugar a PES Y pensé Joder Si yo llevo jugando a PES Toda mi vida Pues la verdad es que Voy a crearme un canal ¿No? De PES Y mira Y eso fue básicamente Lo que me motivó De ahí ya empecé A subir vídeos de PES Y hasta hoy ¿No? Así que bueno Vamos a la siguiente pregunta Creo que es 1, 2 11, 12 13 Vale Vamos a la pregunta 14 Vale Me la hace Miguel Ángel Manzano Lanzarini Me pregunta ¿Diferencia entre jugar PES 2013 en PS3 O en 360 En Xbox 360 ¿Diferencia? No hay ninguna diferencia No hay ninguna diferencia Sinceramente Si te refieres a temas gráficos Tema de jugabilidad Lo que sea ¿No? No hay ninguna diferencia ¿Vale? Es el mismo juego En diferentes consolas ¿Vale? Simplemente es eso No hay más Simplemente que en Xbox Para jugar online Pagas Y para Y en Playstation 3 No pagas Pero El juego es el mismo Los gráficos Básicamente casi son los mismos Y no hay ninguna diferencia Prácticamente ¿Vale? Vamos a la pregunta 15 ¿Sí? Vale 15 Vamos a la pregunta 15 Me la hace Víctor Vergara Me dice ¿Te arreglarías tu PS3 Para poder echar algún partido online Con aquellos suscriptores Que la tengan? Saludos Un saludo Víctor Vergara Que siempre me comenta en el Facebook Siempre me comenta en mis vídeos Un saludito Pues No sé Es que arreglar la Playstation 3 La verdad es que Yo lo que pasa es que tengo el lector jodido ¿Vale? No me lee ningún juego de Es que ¿Sabes por qué me pasó esto? Porque Por eso no quiero ponerle parches a A ningún pez ¿Vale? Porque una vez Os voy a contar la historia de que De por qué se me estropeó la Playstation 3 ¿Vale? Porque una vez Un amigo Me dijo Oye tienes que ponerle un parche Al pez Al pez Al pez 2012 Perdón Creo que fue con el 2011 No Fue con el 2011 Con el pez 2011 Creo Y me dijo Tienes que ponerle un parche Para tener todos los equipos licenciados Vale Eso lo veo bien Lo veo perfecto Pero Lo que pasó Fue Que le puse el parche ¿Vale? O sea En un dispositivo USB En un pen ¿Vale? Copié todos los archivos En una carpeta Al pen ¿Vale? Todos los option files Todas las vestimentas Todo ¿No? Y después Fui a A mi Xbox Metí el pen ¿Vale? Lo actualicé todo ¿Vale? Que hostia le he metido a la cámara ahora Perdón Y Y bueno Puse Todas las vestimentas Todos los trajes Reales Todas las licencias ¿Vale? Y de repente Vale Empecé a jugar Todo bien Pero de repente El juego El PES 2011 Se me paró Se me paró Y dije Coño ¿Qué pasa? Entonces Entonces vale Saqué el juego Dije Bueno voy a limpiarlo Voy a ver qué pasa Porque se me quedó La imagen congelada ¿Vale? Yo estaba jugando un partido Y se me quedó La imagen congelada Entonces Saqué el juego Lo metí otra vez Nada No me iba Entonces metí otros juegos Que tenía En ese entonces tenía Resident Evil 4 o 5 No sé cuál era Lo metí Tampoco me lo leía Metí todos los juegos Que tenía No me leía ninguno Entonces ¿Qué pasó? Que se me había jodido el lector Entonces A partir de ahí Dije Nunca más Le voy a meter parches Nunca más Entonces Pues desde ahí No Se me jodió la Play Y eso Entonces Bueno La pregunta es Si la arreglaría Pues hombre Cuesta una pasta De verdad Arreglar la Playstation 3 Arreglar el chip O el lector En este caso Cambiar el lector Vale bastante dinero Creo que me sale Más a cuenta Comprar una nueva Playstation 3 Así que No sé No sé si la arreglaré O no Ya veremos Pero bueno A lo mejor me compré Una Playstation 3 Si tengo dinero Si todo me va bien Y tengo dinero Pues a lo mejor Me compré la Playstation 3 Pero ya es que Estas alturas Ya comprarse la Playstation 3 Ya no vale la pena Porque Porque ya básicamente Va a salir la Playstation 4 Que va a ser de nueva generación Y tal Entonces Yo creo que ya no me vale la pena Ya esperaría la Playstation 4 Ya básicamente para eso Para jugar a Playstation 4 Y tal Jugar con vosotros Jugar con los suscriptores Que tengan Play Y tal Así que Vamos a la siguiente pregunta Vale Me la hace Joan Montaner Me pregunta ¿De qué equipo eres En caso de no ser Ni Barça ni Madrid Con quién vas O eres más fan? Bueno ya lo he comentado En una pregunta anterior Yo soy afeccionado Al Barcelona Y al Mallorca Vale Madrid El Real Madrid Es un grandísimo equipo Todos mis respetos Para el Real Madrid Porque de verdad Es un grande Es uno de los más grandes De la historia del fútbol Y creo que Además fue nombrado Mejor equipo del siglo XX Vale Así que Con eso lo digo todo El Real Madrid Es un grandísimo equipo Igual que el Barcelona Son dos grandísimos equipos Pero bueno Yo soy aficionado al Barça No tiene nada de malo Ser aficionado al Barcelona Cada quien es Afeccionado del equipo Que quiere Y ya digo Ante todo el respeto Yo creo que el Real Madrid Es un equipo grande Es un equipo de los más grandes Pero bueno Yo soy aficionado del Barça Y del Mallorca ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta Me la hace Lautaro Trica Me pregunta Brad Mi pregunta es ¿Qué es mejor? Xavi ni está Messi O Zilkaka Y CR7 Es difícil Es complicado Porque Vaya jugadorazos De verdad Ahora estoy viendo los nombres Madre mía Xavi ni está Messi O Zilkaka CR7 Yo te diría que Si por ejemplo Kaka Estuviera en su mejor momento En el Por ejemplo Cuando jugaba en el Milan Sería difícil ¿No? Yo en este caso Me encantaría Un pelín más Un peldaño más Por Xavi ni está Messi Básicamente porque Kaka no está a su mejor A su mejor nivel ¿Vale? Si Kaka hubiera estado Al nivel del Milan De cuando jugaba en el Milan Hubiera sido Hubiera dicho que está parejo ¿No? Pero No sé Es que CR7 es un monstruo Es un crack O Zil es otro crack ¿Vale? Es un jugadorazo increíble No sé Yo creo que la balanza Está muy Muy 50-50 ¿No? 50-50 yo creo Pero lo decantaría Un pelín más Básicamente Porque Kaka No está al máximo nivel ¿Vale? Entonces No sé Igualmente es muy difícil ¿Vale? Es muy difícil Porque son todos jugadorazos ¿Vale? Así que vamos a la siguiente pregunta Vamos a ver Vamos a ver Me la hace Bueno tío El nombre L-C-D-Z Arz Pollo Vale Me pregunta Brad ¿Te vas a comprar El Gears of War Judgment? Pues Pues No No creo No creo No creo Yo tengo pensado Comprarme otros juegos ¿Vale? Aparte de PES 2013 Tengo pensado Comprarme NBA 2K13 Que voy a hacer una serie En mi canal De NBA 2K13 ¿Vale? Y tengo pensado También comprarme Puede ser que me compre Black Ops 2 Y algún juego más ¿Vale? El Naruto Si pudo entrar También quiero comprármelo Cuando salga Aunque era bastante Porque aún no he sacado Ni la fecha Y algún juego más De verdad Algún juego más Así que bueno Resident Evil también Me lo quería comprar Resident Evil 6 ¿Vale? Que parece que va a ser Un juegazo increíble Puede ser que haga una serie También de Resident Evil 6 Pero no lo sé No estoy seguro Así que Bueno No creo que me compre Gears of War Tendría que ver Gameplays Primero lo que haré Será ver Gameplays De Gears of War Judgment Y de ahí decidir ¿No? Vamos a la siguiente pregunta Me la hace Brad ¿Qué piensas sobre Colombia? Me la hace Bayron Galvis Sánchez ¿Qué pienso de Colombia? Yo creo que Colombia De verdad Yo me gustaría ir un día Porque ¿sabes? Es que hace poco vi un reportaje De Callejeros Viajeros De aquí Es un programa que hacen aquí En España De Callejeros Viajeros Que hacen un reportaje Sobre Colombia Sobre sus playas Su gente Y de verdad Me quedé bastante sorprendido Porque de verdad Vuestra alegría contagia O sea Sois gente súper alegre Gente súper marchosa Siempre estáis de fiesta Y eso a mí me encanta Porque yo también soy así A mí me encanta Ser positivo siempre Nunca ser negativo Como diría Luis Vangal ¿No? Siempre positivo Nunca negativo Pues eso Siempre A mí me gusta ser positivo Y la gente de Colombia De verdad Siempre está bailando Siempre está con la música Siempre está alegre Y además Las playas Las playas son súper bonitas De verdad Vi el reportaje Y me encantó Sinceramente La gente El clima Las playas Todo O sea Las ciudades De verdad Es un país Increíble De verdad Increíble Me encanta Colombia Y ya digo Un día De verdad Un día me gustaría ir allí Porque sinceramente Me lo pasaría genial ¿Vale? Así que Bueno Pues ya digo Un país que me encanta ¿No? Sobre todo Ya digo Por el reportaje que vi Colombia De día ¿Vale? Vamos a la siguiente pregunta Que me la hace Nau Castro Me pregunta Brad ¿Usas lentes? Porque casi todas Las fotos Sales con anteojos Desde Argentina Saludos Bueno Uso gafas Solamente Para Para ver la tele A lo mejor Para Para ir al cine ¿Vale? Para ver Básicamente De lejos ¿No? Yo el problema que tengo Es que no veo bien Bueno Veo bien Pero de lejos Me cuesta un poquito ¿No? Así que Normalmente no las llevo ¿Vale? No las llevo Pero Pero a veces Alguna vez Sí que me las pongo Básicamente para eso Sobre todo También para jugar a PES Muchas veces me las pongo Porque O para hacer comentarios Por ejemplo Yo cuando tengo que hacer El comentario De algún vídeo mío Que suba a mi canal Pues sí que me las pongo Porque si no No podría leer los nombres De De los jugadores ¿No? Porque la letra es tan pequeñita Que Que si no me pongo las gafas Me cuesta un poquito de ver ¿No? Entonces Para leer cosas pequeñas Yo que sé Estar en el ordenador Porque no se me cancha la vista Y todas esas cosas Algunas veces Sí que me las pongo ¿Vale? Pero normalmente Habitualmente No las suelo llevar Vamos a la siguiente pregunta Que me la hace Renato Parodi Ferreira Me dice ¿Cuál es tu club favorito de Italia? Mi club favorito de Italia Yo siempre he sido Un fiel seguidor Del Milan Siempre Siempre me ha encantado el Milan Pero también Me ha encantado mucho Me ha gustado mucho La Juventus La Vecchia señora Desde la época de Zidane Cuando estaba Zidane En la Juve Y nada amigos Pues esta ha sido La parte 2 De preguntas y respuestas Seguiré contestando Más preguntas ¿Vale? Voy a subir más vídeos A mi canal Y bueno Vamos a ver si me da tiempo A subir todos los vídeos De preguntas y respuestas Antes de que Salga PES 2013 Porque ya una vez que salga PES 2013 NBA 2K13 Y tal Ya me centraré solamente En esos juegos Puede ser que suba Si me seguís preguntando Seguramente subiré Un vídeo así aislado Y tal A mi canal Para que Bueno Para que Os resuelva las dudas O las preguntas que me digáis ¿No? Por Facebook Así que nada amigos Pues esto ha sido todo Os mando un saludito Y hasta el siguiente vídeo Chao amigos Chao chao Chao. Chao. Que ya no puedo esperar más Na 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 i na 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 Algo de ti me ha enamorado Na 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 i na 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 Pero ya no puedo esperar más Na 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 i na na ¡Gracias!